Música Hola platanito que tal? Soy Masi, bien me salen Kera, estamos aquí en un video de Tower Defender Si nos encontramos aquí en los seguidores de Q-Crash Games Acompañados por el señor Manuel Resto Canarias Hola Manuel Hola platanito que tal? Soy Manu No, no, soy Manu que tal? Como estáis? Si, eh, eh, creo que eres Manu eh A ver, mírate al espejo, eres Manu? Ah no, 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 soy Masi, soy Masi Ya vale, hola, estamos aquí en un nuevo video de Mike Hola platanito que tal? Soy Masi Si os gusta el potasio este es vuestro canal de Youtube Tío, me noto como con lentitud Claro, ves, es que es la primera que me cojo este kit Tío, digo, pero los puentes los hago super lentos Claro, es que tengo lentitud, tío, no lo sabía Vale, con cuidado, con cuidado Que vienen ya, eh, 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 vale Manu En que parte de la mapa está? A volar por la volada Hasta luego amigo, vale, estoy aquí En la base por la derecha, eh, tú que estás por la izquierda, no? Ahí está Manu, vale, estamos en un nuevo minijuego de Q-Crash Vamos a hablar ya un poquito de lo que estamos liando Salió la semana pasada y es una especie De captura a la bandera, por así decirlo Tenemos que pillar las zonas estas Colorearlas con nuestro color, que en este caso LOL, LOL, LOL Que las llevas este tío, venga Venga, tú con tu lap para tu casa, venga, ahora te mato Vale, este me va a matar, este va a matar seguramente Venga, muérase, muérase, muérase Vale, mira, tenemos todas las banderas, eh, hay que mantener Hay que mantener, hay que mantener Nooo, tío Vale, vale, no, vamos a perder las de la derecha, eh Porque es que ha venido un tío Que iba super lagueadísimo ¿Has venido? ¿Has venido un tío? Sí, mira, lo mío, este ¡Muere, muere! Tú lagueado, venga, para tu casa, lagueado Venga, una cosa, ¿qué hago? Voy contigo, me quedo yo cubriendo a la izquierda Vale, quédate cubriendo a la izquierda si quieres Si mueres, entonces vete ya Es que viene todos para la derecha ¡A volar por la volada! ¡A volar tú también por la volada! Venga, el pickerario No, 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 no Vale, el kit este del full hierro, tío Es un tanque Pero al tener la espada de madera y lentitud Como que mueren más fácil, ¿sabes? Así que con cuidado Vale, Dios mío, qué paliza 900 contra 30, creo que vamos Vale, les estoy yendo por detrás Estoy en su base, estoy en su base Estoy con ellos Estoy dándoles amor por detrás Pero este señor tiene Tiene un lag, Manu Que es brutal Vale, muérese Hasta luego, amigo Más y sigue aquí pillando la bandera de atrás tuya Vale, madre mía Madre mía Vamos en plan OP Oye, que esta bandera no la ha pillado nadie Espérate Vale, voy a por ella ¿Eh? ¿Y esa bandera? ¿De dónde salió? Esta bandera estaba aquí Pero no la había pillado nadie Pues para nosotros Vale, pero no vengáis todos para aquí Que si no ahora vienen los azules No, pero mira Escucha, el lado de la izquierda Mira el puente que he hecho Para que ellos no puedan ir, ¿eh? O sea, que se lo tienen que currar Hola, Dios, amigo Madre mía Manu Manu, la que estamos liando aquí, ¿eh? Dale, nigga Dale, dale, dale Cuento, vamos Mira, este es enlagueado Míralo, lo ves, ¿no? Aquí hay más Aquí hay más No, voy a morir Voy a morir Voy a morir Espérate, me subo para aquí Y como un poquito Vale Es que hay un tío Hay un tío que lleva un montón de lastio, ¿eh? Como que, ¿sabes? Le pegas y no le hace daño, ¿eh? Es una buleada muy rara Vamos a ganar, ¿eh? Que ganamos en cinco Cuatro Venga ¿Qué? ¡Ué! Fiesta Fiesta Un más Un más ¡Ué! ¡Ué! Vamos Ahí está GG Webplay Primera victoria en Towers Defenders ¡Woo! Bueno, platanito Estamos aquí en la segunda partida Y estamos nos encontramos En el mapa de cactus Y detrás mío Hay una persona muy sexy Hola, ¿quién eres? ¿Vas de rojo? Soy el cowboy Resto en Canarias Y vengo a dominar el desierto Con mi gran espada larga Pero Pero Tenían espada ¿No tenían sable? Los cowboy Sí Sable los cowboy La pistolita La pistolita Venga La pistolita El revólver Los del ejército No Que era Como los ¿Cómo se llaman? Los mosquetones O algo así Los mosquetones ¿Cómo era, tío? No me acuerdo ¿Cómo era? Creo que quería decir mosqueteros No, no, no El arma Se llamaba Ah, el arma Sí, se llamaba mosquetones O algo Ah, soy purple El mosquete Sí, el mosquete Eso era lo que quería así yo ¿Tú sabes lo que es un mosquetón? Lo que se ponen las llaves Para agarrarlas así Es un mosquetón Tío, perdona, eh No estoy perfecto Venga Hay que ir al séptico Perfecto Que el séptico es lo que más punto da Y lo tienen ellos Oh, 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 oh En serio tiene el kit del arco Pues nada Sí, pero no solo uno Sino varios, eh Vale, no pasa nada No pasa nada Ya está, ya está Ese puente se está yendo muy para arriba Me parece a mí, eh Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacerles puente yo Desde aquí hasta aquí Para luego entrarles por detrás, eh No pasa nada La, 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 la Lo único que este kit tiene Tiene lentitud, tío Eso es lo malo Llego, eh Me tiro Con dos ovarios Pim, pa, pim, pa, pim Vamos, vamos, niga, vamos Vale, estoy aquí Estoy aquí Voy a entrarles desde el medio, eh No Qué vuelta atrás del tiempo Vale, muérese, muérese Hay que meterse justo en el medio Hay que meterse justo dentro Taparse y conquistar la bandera Vale, ahí que voy Estoy, estoy, estoy Estoy en el medio Estoy idéntico, estoy idéntico Tápate, tápate de los cuatro Ahí estamos Ahí estamos, estamos tapados Vale, vale, vale Lo dominamos, lo dominamos Somos unos camposos Fuera de aquí Fuera, fuérase Fuera se en todo Vale, está Es nuestro La, 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 la Vale, salgo, eh Voy a limpiar ¡Vamos! Venga, limpieza ¡Venga! ¡Hasta luego, Premo! Vale, eh, cuidado Que nadie se meta, eh Vale, vale Me meto dentro Me meto dentro Me meto dentro Ahí está Más 20 contra más 15 Vale, esta partida parece que va por buen camino, eh Yo lo veo, eh Yo lo veo Todo el mundo lo ve Vale, le voy a hacer el muro Le voy a hacer el muro Le voy a hacer el muro, eh Los tenemos súper localizados, eh Vale, voy a intentar hacer una cosa Les he hecho el muro ¡Guau! Les he flipiado Les he flipiado ¡Lol! Venga, venidnos pa' acá Si tienen el kit del arco No van a hacer nada con ese kit, eh Contra nosotros Porque vamos full tank ¡Les flipiado, les flipiado, les flipiado! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Venga, muérese Venga, hasta luego ¡A volar, mi chico! Vale El del arco es un pesado, tío Da igual, tápate aquí Tápate aquí Te haces aquí un tejado y ya está ¡Hola, Premo! ¡Muere, les flipiado! ¡Adiós, Premo! ¡No! Vale, vale, vale Lo mato, lo mato, lo mato Venga, venga ¡Muérase! Oye, ¿qué? Ah, vale, que vamos ganando por poquito ¡Oh! Voy a coger los cactus de la derecha Que los han pillado ellos Voy a por ellos, eh Vale, vale, vale Tranquilos Estoy a medio corazón en el medio, eh Tío, están pillando ellos más 30 Y nosotros más 15 Espera, espera Tenemos que pillar estos cactus Como sea, eh Vale, vale, vale Pues voy a Voy a ir a por ellos a saco Y luego Lo que hago es que me meto por los lados, eh O sea Es que han abandonado el medio ahora, eh No Cuidado Ahora sí Vamos ganando, vamos ganando Vamos ganando Vamos ganar, vamos ganar Vale, 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 vale Ganamos, ganamos, ganamos Sí Sí, sí Bien, ahí está GG GG Ya, segunda partida Segunda victoria ¡Uh! Pues nada, platanitos Hasta luego de este vídeo de Tower Defender Con el señor Manuel Como siempre tenéis su canal en la descripción Y bueno, muchísimos me habéis pedido en los comentarios De los vídeos de Massy Party, ¿vale? No en vídeos cualquiera Si no me decíais Massy Mete Tower Defender dentro de la serie de Massy Party Pero lo que hice fue Hacer un vídeo solo Jugando a este minijuego Para saber si os gusta o no Así que bueno Sigamos a 3.000 likes Se iré subiendo Tower Defender Aquí con el señor Manuel Partiendo la pana ahí Cogiendo el medio Cogiendo las torres Y haciendo de todo No lo hemos pasado muy bien Así que dime, dime, dime Espera, espera Recuerda Que tienes Eh... Platanitos Que son de Argentina Y tú estás aquí Que si te coges una torre Que si te coges esto Que si te coges lo Yo no digo nada En el sentido español Bueno, que nos gustaba jugar a este minijuego Si os ha gustado un montón No olvidéis dar un like Y así ya seguiremos subiendo Massy Party Más adelante la semana que viene Con Massy Massy le gusta coger Si le gusta coger Bueno, platanitos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Cogelo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, platanitos Adiós No, no Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta